¿Puede estar en su video? ¿Ah? ¿Puede estar en su video? Sí, voy a subir dos. Uno para mí, otro para mi canal. ¿Para quién? Para mi canal. ¿Entonces puedo estar? No. ¿En mi canal? Sí. No creo. Eso se ve bonito. Fócate cámara. ¿Qué me haces? No sé. Pero yo quiero saber. ¿El lobo? ¿Lobo? ¿Por qué habría un lobo? ¿Por qué dormir? Según no puede ser más que una hora. Vamos a testificar un año más de vida y de trabajo. Con el fin de Guadalupes te venimos a cantar. Guadalupes te venimos a cantar. El fin de Guadalupes te venimos a cantar. Se me enfrío, ¿estás bien? ¡Olé! ¡Fueron rosas! ¡Sí, mi amor! ¡Muchas! Para los telos ¡Muchas! 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 Allá lo van a... Ya se me canto, ¿eh? ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!